Amame de veras Quiero ser tu pasatiel, nuestro preferido No exijo nada, solo amame Amame en tu vida, en cada instante de tu día y tu jornada No solamente en una silla de semana Como a las otras que tú amas Si me vas a bajar, no te vas Yo te dejo nuevamente en libertad Si no puedes, amor mío, amar con todo No te mientas nunca más Amame de veras, como se aman a las cosas verdaderas No quiero ser un hombre más en tu libreta No pido nada, solo amame Amame en silencio Y si no puedes, déjame que al menos sueñe Que solo yo soy tu camino y tu jornada Que solo yo soy la que ama Si me vas a bajar, no te vas a bajar, no te vas a bajar Amame en silencio Amame en silencio Háclame tú vida, solo pido amame Dime que me extrañas, dime que me sueñas Tu camino y tu morada yo seré Y ámame, esta noche quiere ver Házame tu vida, solo pido ámame Dime que me extrañas, dime que me sueñas Tu camino y tu morada yo seré Y ámame, esta noche quiere ver Házame tu vida, solo pido ámame Dime que me extrañas, dime que me sueñas